Hola que tal, soy Javier Sánamé Continuando con los instructivos de la Toolcatcher ahora les voy a mostrar como descargar un video de youtube utilizando la Toolcatcher lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador en este caso yo he abierto Chrome y ubico un video que quisiera descargar de youtube en este caso es el opening de la serie Robotech una de mis favoritas listo, la tengo ubicada y me voy acá a identificar la dirección que es el URL acá en Chrome en la parte superior está la barra de dirección y ahí voy a copiar el URL luego abro la Toolcatcher me voy a la sección de la pestaña de Downloader y acá tengo la opción del URL video y tengo el botoncito incluso de pegar acá en donde dice perfil de salida lo voy a dejar sin conversión para que bajar tal y cual como se subió el video y le voy a dar descargar una vez que le voy a descargar me va a mostrar las opciones de formatos que puedo descargar del video que he seleccionado entonces normalmente yo voy a buscar el de mejor resolución el de 640x480 en este caso puede haber videos que están en mayor resolución ok entonces yo cojo esta de acá 640x480 y le doy descargar ya he terminado de descargar entonces voy a hacer click en la carpeta abrir carpeta listo ya tengo el video descargado y lo puedo utilizar agregándolo a mi presentación en powerpoint o llevándolo a un editor de video lo que necesite utilizar ok muchas gracias eso es todo y nos vemos hasta el próximo video